El fin de semana en el hospital Los Positos no solamente intentó llevarse un celular, sino una bebé recién nacida. Y la abuelita de esta bebé nos acompaña acá en Estudios, a quien le protegemos la identidad. Muy buenos días, señora. Bienvenida a la revista. Buenos días. ¿En qué circunstancias usted se da cuenta de que esta mujer estaba con su nietita en brazos? Bueno, yo llegué al hospital y esta mujer la había sacado a las tres operadas, a las tres señoras que estaban ahí con mi hija. ¿Ya? Y como mi hija está operada, es su cuarta operación, ella estaba así con sueño. Y ella la tenía, la tenía mi nieta, ya desde cuánto hace, dice mi hija. Y entonces yo agarro y llego y dice que le había dicho a la señora, salgan, hace mucha calor acá, ¿por qué no se van afuera? Y le hicieron caso y la sacó en el pasillo, ¿ya? Y entonces yo llego y no me inspira esa señora, digamos, algo me quincaba. ¿Ella cómo se presentó a las otras madres? Dice que ella ya estaba de cuánto, ah, ella ha andado por todo. Pero ella decía que era parte del hospital, era enfermera, era familiar de una de ellas. Ella dice que entró diciendo que tenía un familiar de la, de la, donde estaba mi hija, más allá. Pero eso era mentira, no tiene. ¿Y por qué se acerca a su hija? ¿Con qué argumento? No sé, le había preguntado cuántos hijos tiene mi hija y mi hija le dio, le había dado desate. Y dice que le dijo, ella bonita, tu bebé y blanca. Sí, es mi única hija, dice que le dijo mi hija, ¿ya? Y entonces yo agarro y llego y la señora se asusta, ¿ya? Y entonces agarra y la pone ahí a la cama a mi nieta, a la larga, que anteriormente ya había estado en otra sala, parece que no pudo llevársela a esa bebé. Y entonces se vino a la sala de mi hija y la agarró a mi nietita. Entonces yo llego y le miro yo a la señora, ¿quién es ella? Es una señora que tiene pacientes acá en la otra sala, me dice mi hija. Y seguro le digo, ¿y por qué la tenía, por qué la dejé que la agarre a la bebé? No, ella la tenía de cuantos más a mí, me dice. Nos sacó afuera y yo tenía sueño y este, pero no me cae bien esa. ¿Se ofreció a cuidar a la bebé entonces? ¿En algún momento la alejó de su hija? Sí, sí, la alejó. No le digo que ella la sacó a las tres y le hicieron caso, pero no pensaron nada de mal, dice ella. Entonces yo llego y la señora se asusta. Y entonces la pone a la cama a mi nieta y se va para el fondo. Y no sé qué alzó de ahí de la cama ella, de la tercer cama del paciente. Entonces yo me vengo y me salgo y la señora se sale tras de mí y se va directo, despacito se va. Entonces yo le digo, ¿qué tenía en la cama? Esa mujer parece que es pícara. Ha agarrado algo de la cama de allá de la última, le dio y se ha ido. Y entonces entra la señora corriendo mi celular, dice. Y se fue y se desapareció la señora. Y después mi hija se pone a llorar, mami, esa señora me la quería robar a mi bebé, dice. Ya, dice que fue a otra sala y no pudo. Entonces parece que vino a... Ella está detenida, ¿en qué momento la detienen? ¿Cómo la encuentran? Bueno, y había otra señora donde venden cajón de... en una funeraria. Y nos dice, ¿a quién busca? Nos dice ella, a una señora así, así le digo yo. Se ha ido para allá, dice, y nos mandó para el mercado. La cuestión que uno, un señor de la moto me dice, señora, venga yo la este. Me dice, nos fuimos, la buscamos, no había. Pero en un ratito se desapareció la señora. Y para el caso se había entrado al baño la señora. Entonces yo agarré y me fui y me fui otra vez donde mi hija. Ya, porque yo llegué, estaba este. Y estaba llorando, calmate. Y le dicen las otras, cálmese, no llore, le dice. Y entonces ya después dicen, a esta señora la hemos visto, es la del otro día, dicen, ahí en el hospital. Y sacaron incluso de la cámara otra foto. ¿Los trabajadores la reconocieron entonces? Sí, sí, la reconocieron. ¿Y ya había denuncias de robo de celulares o de intento de rapto de bebé? De intento que ella quería robarse un niño de la villa, de la villa ya. Parece que ella ya ha estado presa y ese es su... Y entonces la otra señora nos mandó. Y entonces volvimos nosotros y ya la pilló la señora en el baño. Entonces me dice la señora, venga señora, venga usted la reconoce. A la señora, sí la reconozco. Y ella era. Y entonces se había salido del baño y se estaba de ida. Entonces yo corro con la señora y ahí la atrapamos. Y ahí yo pido ayuda. Y entonces ya este... Y otra vez se subieron, la subimos arriba. Y entonces ya miran las cámaras de ahí del hospital y ya este... Y dice otra señora, dice, estaba alzada con mi bebé, parece que a mí primero me la iba a robar, dice. Bien, esta mujer ya está en celdas policiales. Será procesada en las próximas horas por intento de rapto y por robo de celulares, que es el delito que ella ha confesado. Muchísimas gracias señora por la entrevista. Y otra cosa, yo fui a sentar mi denuncia y yo no sé por qué le pusieron ahí en mi denuncia el este de celular. Yo fui a hacer mi denuncia. Es que ella confesó. Ah, ya, ya, ya. Bien, nosotros continuamos con...